Música Esto es Bonavita En 530 Lunes fresquito Día de vetos Malas noticias para los jubilados Fresco todavía en la ciudad de Buenos Aires 12 grados, 2 Empezó septiembre pero no le avisaron al clima Estamos acá hasta las 14 horas Ya está llegando Feli Quédense tranquilos que ya llega En los controles el señor Charly Escalante La señora Mariana Collante al mando de la producción Renata Pórez Córdoba El que nos está poniendo con estas luces cálidas Frías pero intensas En la gloriosa mesa de la 530 El señor Don Julio Martínez ¿Qué tal Jair? Un placer estar aquí de vuelta En unos minutos nada más Estará llegando Felicitas Bonavita A este subprograma radial Mientras tanto le hacemos el aguante Tenemos muchísimo para hablar Economía, política, veto para todo lo que sea Un aumento a los jubilados Así que le pegamos hasta las 14 horas En esto que es Bonavita En 530 En la gloriosa Radio de las Madres De Plaza de Mayo 19 grados en Jujuy 17 en Santa Fe 2 en la ciudad de Buenos Aires Si salís, abrigate Bonavita En la 530 ¿Cómo están? 12.08 En toda la República Argentina Muchas novedades en materia política De lo que tiene que ver con El gobierno de Javier Milei El primer título de la jornada Que se impone Es el veto A la fórmula de movilidad jubilatoria Que proponía un leve incremento En los ingresos de nuestros jubilados 8.1 era el aumento Tené en cuenta que los jubilados Para el mes pasado Ganaron 221.000 pesos Los que tienen la mínima Con un leve bono de 70.000 Que todavía se tiene que confirmar Si va a continuar en el tiempo Que es un bono que hasta ahora No ha sufrido aumentos Pese a que la inflación viene siendo De por lo menos 4% mensual Así que hoy La primera noticia Preocupante Es el veto de Javier Milei Al aumento en jubilaciones Se viene movida grande De los jubilados Que ya la semana pasada Salieron a la calle Y fueron reprimidos Si, vamos a esperar A este miércoles Y senadores Tendrían que pelear Por los dos tercios necesarios Para reponer el texto De la ley Que también lo que promovía Era un ajuste Vinculado a la inflación Algo que es más que necesario Para un segmento Que fue el más golpeado Por el recorte En los ingresos Al final La casta Eran los jubilados Y la verdad es que Viendo el boletín oficial De hoy Te llevas varias sorpresas La primera es El veto La segunda Es que además Se le da una suma fija A los que van a reprimir A los jubilados Porque hay una suma fija Para fuerzas de seguridad Que hagan tareas En manifestaciones Y la tercera También llamativa Es la restricción Al derecho Al acceso A la información Porque la Casa Rosada Limita La difusión De hechos privados Digo Uno como periodista Como ciudadano Tiene la potestad De presentar Un pedido de derecho A la información De acceder A fuentes abiertas De lo que tiene que ver Con la gestión Del gobierno Que son hitos básicos De la transparencia De cualquier gestión Bueno Ahora Javier Milley Los limita Se recorta La capacidad De acceder A información Sobre contrataciones Del estado Por ejemplo No es menor Ayer Javier Milley Estuvo en una entrevista Estas entrevistas Monológicas Que le gustan a él En donde habló También Incluso En contra de El dueño Del diario La Nación De Zaguier Quien había publicado Aquellas facturas Te acordaba Julito Que mostraban Que Milley Había cumplido Servicios para el gobierno De la provincia De Buenos Aires De Daniel Scioli Una entrevista Una nota Perdón Que le hizo Hugo Alcomadamón Si exactamente Bueno Él habla de cuatro De cuatro operadores De Zaguier Entiendo que Alconadamón Y Carlos Pagni Son dos De los que refiere Y después Bueno La plana principal De el diario La Nación Ahora Que va a pasar Con la sesión De el congreso Que está este jueves Es todavía Una incógnita Se supone Que se va A volver A discutir El presupuesto Universitario Una de las cosas En las que la oposición Ha logrado Construir mayorías Lo mismo Para el rechazo Del DNU De inteligencia Que asignaba Mil millones de pesos Para la CIDE Para la nueva CIDE La renovada CIDE Con gastos discrecionales Acordate que La comisión bicameral Finalmente Va a ser presidida Por Martín Lustó Y acompañada Por dos representantes Del peronismo Otra derrota Parlamentaria Para el gobierno Hubo deporte Este fin de semana Julito Hubo un montón Porque se dio Lo de la Fórmula 1 El debut de Franco Colapinto Que lo hizo De muy buena manera Pero también La Liga Profesional De Fútbol Con una fecha Que se llevó a cabo Y que dejó A Vélez En los más altos Y sigue confirmando El equipo de Liniers Como el mejor Del campeonato El mejor Del fútbol argentino Con una leve recuperación De Boca Polémica Con un final Bastante difícil De describir Pero también Con una nueva decepción De River Que jugó muy mal Ayer contra Independiente El Rojo Que lo aguantó Muy bien Porque jugó Con 10 futbolistas Durante más de 80 minutos Otro Racing Que decepciona Con un resultado Que la verdad Que ha dejado Una bomba En Avellaneda Con declaraciones Incluso del entrenador Y algunos futbolistas Pero también Vamos a estar hablando De la selección argentina Y también De un fallo De la justicia Que va en contra De las sociedades anónimas Y que esto Ha sido reciente ¿Cuándo juega La selección Julio? Va a jugar En septiembre La semana que viene Va a enfrentar A Chile En el Monumental Y después A Colombia Ahí En el partido Contra Chile Va a estar Fideo Di María Pero no en la cancha Sino que va a ser Una suerte de tributo Una despedida De Fideo Que ya anunció Su retiro Así que están Llegando futbolistas Y vamos a estar Pendientes de ese partido Que será Esta semana Obviamente Cada vez que juega La escaloneta Todos estamos pendientes Dos segundos Dos segundos Me muevo Y ya empiezan A hablar de fútbol O sea Me cambian todo Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Bienvenida Felicita Bonavita A tu programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo está compañeros? ¿Todo bien? Muy bien Esperándote Aprovechando para hablar De fútbol Obviamente Bienvenidos Bienvenidas A todos los que se suman Como cada día Al mediodía De la 530 Enseguida nos acomodamos Con los mensajitos Y demás Hay un montón de temas Por supuesto Ya lo saben ustedes Que han quedado Entraste con algún resumencito Pero hablaremos Del veto A la ley De movilidad jubilatoria Entre otros temas Y bueno Varias cuestiones Más de la política Que se van sumando El problema De los horarios escolares Y el tránsito pesado Viste que Yo tengo la teoría De que hay gente Que se dedica A manejar el auto Porque está bien Porque necesitaba Una salida laboral Entonces te sumas A la plataforma Ahora Viste ese microclima De música Manejo despacito Así como Disfruto la mañana Paseo Dale amigo Porque yo tengo que trabajar Está todo bien Yo prefiero eso Al loco Que se lleva todo puesto Claro Mil veces Al que va 90 Por una callecita Ahora cuando ves Que te van reformulando El horario Y vas a llegar En punto Después I5 Después I8 Bueno dale Sobre el chino Podrías apurarte ¿Vos sabés que estoy Llegando tarde? Claro Pero bueno ¿Qué va a ser? Estamos como todos los días En el 1132 Triple 0 530 Y también en el YouTube Somos Radio AM 530 Tenemos un QR Ustedes saben que se están Juntando firmas En este momento Justamente Esto tiene que ver Con insistir Con la ley De movilidad jubilatoria Vamos a hablar De lo que va a pasar En diputados Lo que va a pasar En senados Porque obviamente Lo que está haciendo La oposición La oposición Que está convencida De que tiene que Que aplicarse Esta ley de movilidad Y este aumento Para los jubilados Es insistir Pero hay otra oposición Que es movible Digamos ¿No? Que es flotante Va, viene, va, viene Y es la duda que tenemos En ese QR Se puede firmar Porque hay una movida Para juntar firmas Justamente Para acompañar Un millón de firmas Se quieren juntar Así que los que están En el streaming En este momento Van al QR Y pueden acceder allí Para dejar su firma Y los que no Seguramente Si lo buscan online Lo van a encontrar Porque ya está circulando En las redes Y demás Así que bueno Nos sumamos ayer A la campaña Con la difusión De este QR Y después nos detenemos En el tema Hoy hay varias novedades Con respecto a los jubilados Porque también se publicó Un decreto Que habla del bono Porque había ciertas dudas Si si iba a pagar el bono O no si iba a pagar el bono Así que vamos a repasar En breve Cómo quedan las jubilaciones Porque entiendo que Además Es un tema que genera Mucha angustia Lo venimos siguiendo Venimos escuchando A los jubilados El otro día hablamos Aquí con uno De los jubilados insurgentes Que decía Yo sé que salí a cirugiar Y no me da vergüenza Decirlo Porque es algo Que no tiene que ver Con algo que yo decida Salgo para ganarme Un pesito más Y escuchaba una encuesta Que hacían a jubilados En Santa Rosa En la calle Y todos contaban Bueno fíjate Yo me tengo que pagar El alquiler Y me sale 150 mil 200 mil pesos Es una jubilación mínima La mayoría Tiene una jubilación mínima O sea Dejas de comer Básicamente Y cuando escuchás Los móviles En la calle Por ejemplo En muchos medios De abuelos Abuelas Diciendo Tengo que comer Un pancho Al mediodía Y unas galletitas A la noche O ceno Un mate cocido Un té con leche La verdad que Te estruja el corazón Realmente Realmente es muy doloroso Más adelante Hablaremos Se va a sumar Como todos los lunes Germán Pinanzo Vamos a hablar Con una mujer Del mundo cooperativista Me encanta Saben ustedes Que nos gusta hablar De cooperativismo Y en este caso Vamos a hablar Con la primera Porque es la primera vez Que una mujer Encabeza la Federación Chubutense De cooperativas De servicios públicos Sí Histórico Así que vamos a hablar De eso Y de algunas En esta movida En este escenario político Empiezan Los embates Se renuevan Los embates Contra las cooperativas Y me parece Que algo de eso Están sufriendo Allí también Así que Será uno de los temas Del que nos vamos a ocupar Y por supuesto Que vamos a hablar De todas las facturas De Javier Milley A la provincia De Buenos Aires Que triada Interesante Ahí Sioli Francos Y Javier Milley Bueno Amigos inseparables Hasta el día de hoy Vos pensás Si hubiera ganado Sioli Hubiera sido su funcionario Javier Milley ¿Te imaginas? Y claro que sí Si era su asesor Estaba agarrando plata De ahí Guillermo Franco También Todos ellos Hubieran llegado Mucho antes De otra manera Una buena advertencia Para ver lo que hay Metido adentro De gobiernos Que se dicen populares A revisar Acá hay que acomodar Un poquito ahí La selección De los nombres Sin dudas 12, 17 minutos Repasó su agenda Jair Sibel Usted No tuve tiempo No tuve tiempo Pobre Cuente Cuente cómo viene Me agarró de sopetón La recibida Así que Vamos a hablar De Brasil Contra Elon Musk Felicitas Un tema que nos encanta Que es el control De las plataformas De redes sociales Hoy en Brasil Te metes a Twitter No actualiza Tenés el Ícono Girando Constantemente Volvió loco Los libertarios Los mató Y te voy a contar Cuál es el impacto De esto Y qué pasaría En nuestro país Y también Vamos a hablar Muy cortito De lo que sucedió En Alemania Con la victoria De la ultraderecha Y en Israel Que tuvo una huelga General En reclamo Por una solución Negociada Al conflicto Con Gaza Perfecto Yo les pregunto ¿A ustedes Qué onda Les gustaría Que en su país Baje en Twitter? No estaría mal No estaría mal ¿Sí o no? Sí, sí Yo soy un militante Anti Elon Musk Anti Twitter Igual me gustaría Que hubiese Un Twitter nacional Y argentino Claro, sí En realidad A mí me gustaría También Que en todo caso Existan opciones Que sean superadoras Que lo cierto Es que no las hay Vos porque sos Muy Twittera Soy muy Twittera La verdad que si me cierran Twitter un día Para el otro No sé Te angustias Te angustias Y sí Porque me parece Un buen canal De debate De difusión Etcétera Que aparte No tiene tanto Quizás en Brasil Tenga más peso Que acá Y bueno Acá igualmente Tiene cierto peso En círculos Claro Politizados De periodistas De dirigentes Brasil era El cuarto país Con mayor cantidad De usuarios De Twitter Después de Estados Unidos India y Japón Así que era un mercado Importante Yo entiendo Aparte lo de las campañas sucias Entiendo la imposibilidad Que están teniendo Los gobiernos Para controlar Las fake news Y todo lo que circula Sobre todo En años electorales Y que si no existe Un compromiso Más bien Todo lo contrario Ganas de jugar sucio Por parte de los dueños De las empresas Hay instancias Que se deben ir generando Yo lo entiendo Perfectamente Lo entiendo No estoy criticando Lo que hizo Lula Pero lo que digo Que bueno Es una decisión fuerte Sí Y ojo Que no es Lula Es el Tribunal Supremo Lula salió a bancar Tienen que hacerle caso A la justicia Pero no es Lula Enseguida nos contás todo Porque esto es un derrotero No fue de un día para el otro Sin duda 12-20 minutos Señores y señoras Estamos aquí En Buenavita en 530 En la Radio de las Madres Arrancando la semana Hasta las 2 Nos quedamos Seguí a la Radio de las Madres Por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la Radio de las Madres Por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la Radio de las Madres Por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Junos Radio AM530 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Le vamos a desear que tengan Que tengan una excelente jornada 12.23 minutos Vamos a ver que sucede Les decía, hoy finalmente se conoció el veto Se sabía que lo iba a publicar hoy Lo firmó durante el fin de semana Él ya venía anticipando, Javier Milay Que iba a firmar este veto No sé lo que se venía, lo venía anticipando El viernes tuvo una reunión Nosotros obviamente no llegamos a hablar de esto Hablamos de las sucesivas reuniones con Mauricio Macri Pero tuvo una reunión Con varios de los referentes En el Congreso De esa oposición Que a veces es amigable Pero a veces le juegan contra Si Mauricio dice, hay que marcar terreno Se marca terreno, básicamente Y hasta parece como una muestra de debilidad De Javier Milay Bajar al recinto Para ordenar la tropa Porque en definitiva Lo que está haciendo Es meterse en ese barro Que él decía Es la política Yo no vengo a esto Yo no voy a negociar Yo no voy a consensuar Con nadie Son unas ratas El Congreso era una rata Bueno, y finalmente Cuando todo se le escapó de las manos Porque tuvo una semana La anterior había sido una semana muy dura De derrotas en el Congreso Tuvo que arremangarse Y ponerse a trabajar él Junto a su hermana Karina A generar alguna suspicancia Que no estaba Menem en la reunión Sí, de hecho no estaba Porque se cruzó con Macri fuerte en la semana Igual es raro que no estuviera Menem Porque si en cualquier organización No está el responsable inmediato Por lo menos Bueno, hay un par de cuestiones Trascendidos de la reunión Hay varios Que se fueron un poco disconformes Porque esperaban otra cosa Que no se habló de acuerdos políticos Parece que el PRO está todo el tiempo esperando Bueno, Mauricio Macri lo hace saber, ¿no? ¿Qué significa un acuerdo político? Y claro, dame algo Me vas a tener que dar un par de cosas Y eso significa soltarle la mano también A nombres o a figuras Que para Javier Milay Son de su círculo De más confianza Para él es un triángulo Es Karina y Santiago Caputo El triángulo de hierro Ayer salió a defenderlo de nuevo A Santiago Caputo Claro, Santiago Caputo Es uno de los nombres que está ahí Que genera alguna discordia Con Mauricio Macri Pero además le piden la cabeza Por ejemplo De Menem también Incluso se habla De la posibilidad De que se fusionen Los bloques en algún momento Esto obviamente El mileísmo no lo quería Porque quería cortar camino Y hacerse fuerte De cara a lo que van a ser Las elecciones del 2025 Pero eso parece que viene Bastante complicado Y que va a tener dependencia De Mauricio Macri Por supuesto Yo no creo que el PRO Y la Libertad de Avanza Se fundan en un solo partido Pero sí Los diálogos parlamentarios Están cada vez más aceitados Bueno, veremos qué pasa Después de El ida y vuelta En senadores De los representantes del PRO Bueno El proyecto iría Para diputados primero En donde necesitan Juntar 88 Por eso la reunión De Javier Millet Y ahora se viene La negociación Con los gobernadores Y demás Que es de donde Esperan rasquetear Algunos votitos negativos más Pero necesita juntar 88 negativos En diputados Para que no pase ¿Sí? Recordemos Necesita los dos tercios En las dos cámaras Claro Para aprobarse Para que la jubilación Para que esta fórmula De movilidad Siga en pie Sí Está difícil Porque el acuerdo De la ley base Fue muy frágil ¿No? Acordate que lo acompañaron Algunos gobernadores El de Salta El de Misiones Incluso algunos peronistas Como el de Catamarca Que acompañó el Rigi Bueno Está la mirada puesta También en algunos peronistas En los peronistas de Jaldo O sea Con los que cuenta Javier Millet Para que No Digamos No se refuerce Esta posición De diputados Y además Javier Millet Que viene perdiendo Diputados de su bloque Lourdes Arrieta Se fue Oscar Sago Se fue Pagano Se fue Pero ella dice Que de todas maneras Sigue trabajando para Millet ¿No? Sí Todos dicen eso Viste que es otra bancada El momento de negociar Sí Sí Bueno En fin Veremos lo que se viene Esta semana El miércoles Como todos los miércoles Los jubilados Se van a movilizar Frente al Congreso Lo que pasa es que siempre son poquitos El miércoles pasado Fueron muchos más Anticipándose Al veto de Javier Millet Y este miércoles Y este miércoles Después de lo que fue La represión La semana pasada Se suman diferentes organizaciones A la convocatoria Así que hay que estar atentos También en lo que suceda Allí Tema Uno de los temas Sin duda Más importantes De la semana Y esta semana Habrá movimientos De gobernadores Los gobernadores peronistas Se van a reunir En un peronismo Que todavía no define Quién va a suceder Alberto Fernández Jaldo es un gobernador Peronista Perdón que te interrumpí Si va a estar en la reunión Jaldo Me parece que no vi el nombre En el listado Ahora lo voy a revisar Me parece que no Pero bueno Va a estar Silioto Bueno Repasamos Cuáles son los nombres Que van a estar en el Axel Kicillof Calculo que estará también Es el miércoles La reunión Y son varios temas Los que los convocan Pero bueno Los gobernadores Tienen en gran medida En sus manos Lo que pueda suceder Con esta ley de jubilación Ya ha habido críticas También por parte De varios de ellos Al veto de Javier Millet ¿Será Axel Kicillof? Te diría que creo que Ningún gobernador Tuiteó Público Mencionó nada De los dos años Del atentado A Cristina Fernández Sí Muy pocos Muy pocos Se cumplieron dos años En el día de ayer A mí la verdad Que no me llama la atención Jair No Tiene una escasa repercusión En los medios de comunicación Más allá de los que nosotros Las excepciones Que vos ya sabés Pero la verdad Que no me llama la atención Porque fueron dos años De silencio Sí De sectores que tendrían Que haber levantado la mano Y decir Esperá Hasta acá llegamos Porque Cristina sigue Siéndoles una molestia Tan grande es la molestia Que les genera Cristina Que no son capaces De repudiar un intento De magnicidio O la impunidad A dos años Del intento de magnicidio Total También La CGT Que había sacado ¿Qué CGT? Perdón Un comunicadito Ah la CGT Un comunicadito Por los jubilados Un comunicado Por las elecciones En Venezuela Sacó la CGT Sí Pero por la situación De Cristina no No Bueno De la CGT Creo que ya no esperamos nada Bueno Yo por lo menos No espero nada Bueno Tiene un viaje Se enojan Cuando decimos esto Pero es la verdad Tiene un viaje Al Vaticano Obviamente Que hay otros referentes Del sindicalismo Que están Haciendo Un trabajo Que tiene coherencia Con lo que Se supone Que uno espera De los representantes De los laburantes Y otros no Otros arreglaron Básicamente Totalmente Creo que algo Muy significativo Es el cierre De las paritarias estatales Como UPCN Aceptó Un acuerdo Magro Felicitas Creo que es 3, 3 y 2% Para los siguientes meses Algo que ATE Rechazó de plano 12, 29 minutos Así arrancamos Un poco atorados Hoy Porque Acá nos está llegando Información Que para nosotros Es prioritaria Que es urgente Es un comunicado De las madres De Plaza de Mayo Que están Denunciando Que a través De uniformados De la policía Federal Se impide El ingreso De los trabajadores Esto es gravísimo Lo que estoy contando A los trabajadores Y trabajadoras De la Universidad Nacional Madres de Plaza De Mayo Metieron la policía Para que la gente De la universidad No ingrese Dice el comunicado La medida viola La autonomía universitaria Por si hace falta Aclararlo Y pretende Criminalizar A los trabajadores De nuestra universidad Convocamos A toda la comunidad De la UNMA A los sindicatos A las organizaciones sociales Y a los partidos políticos A movilizarse A Defensa 119 Y poner freno A este atropello Para la mano Milei Si sos tan vivo Metete con las madres Interventor Mauricio Ni un paso atrás Asociación Madres de Plaza De Mayo Por supuesto Que a partir de este momento Este tema se vuelve prioridad Para nosotros Vamos a ver si podemos Contactarnos con alguien Que esté en el lugar Pero hay una convocatoria De las madres A defender en este momento La Universidad Nacional Madres de Plaza De Mayo Que está rodeada De efectivos A ver A Mauricio Que es el rector Que nombra Javier Milei Para poner en jaque A las madres Para arrebatarles La universidad No le está resultando Muy sencillo Porque los trabajadores Las trabajadoras Los alumnos Son militantes Son gente de las madres Obviamente que lo van a desconocer Entonces ¿Qué hicieron hoy? Metieron policías Ya Si le faltaba violar Algún aspecto más De la autonomía universitaria Que es La intervención del ejecutivo La nula credibilidad En la asamblea Que hicieron las propias madres Las propias autoridades Ahora meten la policía En la universidad Gravísimo Vamos a hacer la tanda Les digo Enseguida les vamos a contar Un poco más Acerca de esto Y tenemos varios temas pendientes Así que Quédate Julito Sé que debes tener la agenda Incendiado Porque fin de semana También te dejo de todo Si Y además Decíamos con Yair En el inicio Un fallo de la justicia En contra de las sociedades Anónimas Ah mira vos Que indianolo no sabía eso ¿De cuándo? ¿De ahora? De ahora Hace un ratito El juzgado federal de Mercedes Pelotazo en contra Para el gobierno Si Que suspende a toda medida Y que obviamente Obra a favor del AFA Mira que bien Bueno vamos a la tanda rapidito Ya estamos No a la intervención De la universidad De las madres Intervenir la universidad Es cercenar Los derechos humanos Atacar El derecho A la educación pública Violar La autonomía Universitaria Defendamos La universidad La universidad Nació grande Como nuestros hijos Hermosa y libre Absolutamente libre Como nacieron ellos Y hoy aquí Le cortamos el cordón Y se le entregamos a ustedes Banquemos a las madres Ni un lápiz menos Ni un paso atrás AM530 Somos radio Seguí a la cámara de diputados De la provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook Como Arroba Diputados BA Y en Twitter Como HC Diputados BA En aquella época Era la primera de la izquierda A la radio de las madres Ahora somos radio A la radio de las madres Le abrazamos entre todas y todos Tu aporte económico Es muy importante Para seguir creciendo Defendamos la memoria Un legado cargado de futuro Sumate a este proyecto colectivo Construyamos comunidad Entra AM530 Somos radio Y elegí la mejor opción AM530 Somos comunidad Y somos mucho más que radio Buscamos la verdad Siempre Alimentos cooperativos Producción y comercialización De productos cooperativos Y de agricultura familiar Envíos a todo el país Por pedido Envía tu mensaje al 113431 2928 Seguinos en Instagram Como Arroba Alimentos cooperativos AM530 AM530 Somos radio Hasta las 14 Bonavita en la 530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Cristina Camaño O sea Cerraron la puerta No solo no dejan entrar Sino que no nos dejan salir Pero que locura O sea que El policía de abajo Bueno Como diríamos Se puso la gorra Y piensa que Un mail Que envió Mauricio De un Gmail O sea De ningún mail Oficial Es lo suficientemente Poderoso Como para Cerrar Dejarnos encerrados Dentro de la universidad Y no dejar entrar A nadie más Ni salir A nadie Yo le mostré Que soy la rectora Lo leyó Le dije Sabes leer Lo leyó Dijo rectora Le digo Bueno Y ahora Igual no puedo Listo Así estamos Así que ahora El vice rector Que llegó Y estaba del lado De afuera Y no podía entrar Está yendo A ver Está por presentar Un habeas corpus Es insólito Lo que estás contando Es totalmente insólito Es una privación Ilegal De la libertad Es increíble La gravedad Que tiene Lo que está contando Cristina Camaño A ver si recién Parás la oreja Cristina Está encerrada En la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo Porque a través De un mail Mauricio El rector Que pretende Javier Milei Le pidió a la policía Que no entre Ni salga nadie Y dejaron gente encerrada Y gente afuera Que no puede entrar Es increíble Y hasta que hora Te van a mantener así Que te dice el policía No El policía No dice nada Y ahora Lo que estamos viendo Es a ver Que va a pasar Cuando hagamos La denuncia Del habeas Pero claro Queremos que Que vengan Que vengan A rescatarnos No sé cómo decirlo A rescatarnos Por ahí no es la palabra Pero bueno Estamos en una situación Complicada Porque Este tipo Sigue Avanza Y además Lo que él no tiene en cuenta Es que la causa Está judicializada Por lo tanto Lo que necesitamos Es que la justicia Se expida Porque De esta manera ¿Cómo entra él? Imagínate Nosotros nos vamos No hay No tiene ningún tipo De legitimidad Después de haber hecho esto Qué locura Realmente Y además Todavía no sabemos Qué va a decir la justicia Por supuesto Nosotros creemos Que estamos legalmente Funcionando Pero nunca Tampoco sabemos Qué puede decir la justicia Sí, perdón ¿Cómo está Cristina? Jair Sibel Te saluda La pregunta es Muy bien Mauricio O alguien de su gente Se apersonó En la universidad Ellos aparecen por ahí O mandan a la policía Desde un mail Mandó un mail Mandó un mail Acá A la puerta A seguridad En donde dice Que es el Sí El rector Organizador Y que no puede Entrar ni salir Nadie Y la policía Nada Le da Hola Evidentemente Lo conocen De la gestión Anterior Sí Bueno Entonces Pero Ya te digo No No, no es irregular No vino nadie Y es totalmente irregular Irregular por todos lados Lo que está sucediendo No, Mauricio Cuando llega ahí A la universidad Lo que pasa Es que los docentes Los alumnos No lo reconocen Como el rector Ya ha tenido Un par de cruces Exactamente Exactamente Y además Nos rompieron Evidentemente En algún momento Entró Sí Y dejó este mail Porque rompieron La persiana De la universidad O sea Nosotros queríamos Levantar la persiana Y no tener que entrar Por el edificio De al lado Que es donde está el policía Porque nosotros No tenemos seguridad Porque un policía No puede entrar A una universidad Entonces Ese es un artículo De la ley De educación superior El artículo 31 Bien Entonces Queríamos levantar la persiana Y no se puede La persiana está rota Alguien La rompió Evidentemente En todo el fin de semana Justamente Para dejarnos Encerrados Cristina Acá Yo estaba leyendo Un comunicado De las madres En el que Convocan A toda la comunidad De la UMA A los sindicatos A las organizaciones sociales Partidos políticos A movilizarse En este momento A defensa 119 Para poner un freno Esto que Está contando Yo dije No sé si alguna vez Me tocó transmitir Una situación tan insólita Como esta Una rectora Encerrada Con policías En la puerta De una universidad Hay gente afuera Que estás viendo Están llegando Gente Sí Están llegando Bueno Tanto docentes Como trabajadores Y estudiantes Ya hay bastantes estudiantes Si ustedes Nada Mandá el móvil uno Sí Vamos a mandar el móvil uno Y en un rato Vamos a ir nosotros A acompañar también ahí Cristina Porque la verdad Que es terrible Esto que estás contando ¿Con quién estás? ¿Quiénes te acompañan? Y acá Estamos con Con la secretaria general Soledad Con la subsecretaria De investigación Bueno Varios No docentes Y varios estudiantes Que estaban Que entraron Cuando entré yo Y que ahora quedaron Acá dentro Y después en la calle Bueno Llegó el vicerector Que es el que se fue A la denuncia Del habeas corpus Increíble Bueno Cristina Este teléfono está abierto Nos mensajeaste Te ponemos al aire Para saber cualquier novedad Es nuestra prioridad Por supuesto Muchísimas gracias Felicitas Gracias Gracias por Porque la radio Siempre nos acompaña Pero claro La radio de las madres Para eso está Cristina un abrazo Estamos en contacto Hasta luego Estamos escuchando A Cristina Camaño Porque la verdad Es una situación Tan insólita Tan ridícula Y tan violenta Porque lo que Vienen haciendo Es una escalada De violencia Contra la universidad De las madres Que es una universidad Que les molesta En otros países Dicen Pero fíjate vos Que bueno Una universidad Con perspectiva En derechos humanos En política La universidad De las madres De Plaza de Mayo Acá en Argentina El gobierno Se la quiere llevar puesta Y esto que está sucediendo Ahora Es insólito Dejaron adentro A la rectora A estudiantes Y a otros administrativos De la universidad Porque Mauricio Mandó un mail Que no tiene ninguna entidad Desde un Gmail Además Y le pedí a la policía Que cierre Inaudito La capacidad De dar respuesta Que tiene la policía Al mail de un rector También ¿No? Me parece que La autonomía universitaria ¿Cómo anda? Olvídate de ella Terrible Y bueno Las madres Insisto En esto La verdad que ojalá Que haya buena presencia De Todos aquellos No sé Militantes Organizaciones Por supuesto Que la comunidad De la universidad Todos aquellos Que estén escuchando Me atrevo a decir Diputados Diputadas Vamos Es hora De poner la cara Y acercarse Y bancar A las madres En esta Es increíble Lo que están haciendo Están por presentar Un habeas corpus Porque está encerrada Dentro La rectora No puede salir De la universidad Privación ilegítima De la libertad Con todas las letras 1241 minutos Ahí estamos compartiendo Algunas imágenes Para los que están También a través Del streaming Que ataque terrible Porque aparte A ver si Tenemos que contextualizar Un poco Esta universidad Es la única Que desde enero No recibe fondos Los docentes De esta universidad Son los únicos Están en todo El país Le están tocando El bolsillo Obvio Pero acá No cobran Directamente Y mantienen Con convicción Las clases Que en general Se hacen virtuales Porque no hay plata Ni para pagar Los seguros Para que los alumnos Los cursos Los docentes Vayan Desde su casa O sea Están sosteniéndose Pusieron la universidad Al hombro Los militantes Los docentes Los estudiantes Las autoridades Las madres Y le dicen Che escúchame A vos te pensás Mirá la historia Mirá un poquito La historia Fijate el pasado De las madres Vos te pensás Que te la vas a llevar puesta Que van a claudicar Bueno Eso es lo que está sucediendo La están atacando De todas las maneras posibles Le metieron un tipo Por la ventana Un tipo que venía De hacerle unas internas Se lo declaran Como rector A través de una resolución No lo pueden hacer efectivo Porque no pueden entrar En ese círculo Y eso los está Irritando demasiado Y acá tienen La última Te mandan a un policía Para que cierre la puerta Y no entra Ni sale nadie Bueno Los bastones largos De nuevo ¿No? En las universidades ¿Cómo piensan Que termina esto? La verdad Yo te digo Felicitas Conociendo la historia De las madres Acá no se rinde nadie Y la van a pelear Fuerte Ahora Es una provocación Es una escalada Violenta en el conflicto ¿No? Pero estás reteniendo Ilegalmente A una persona No, más de una persona Pero está la rectora Ahí adentro del edificio Te digo algo más Cuando empezó Este conflicto Dijimos Estaría bueno Que se pronuncie el SIN El Consejo Interno Universitario Nacional Lo hizo Se pronunciaron Los partidos políticos Se pronunciaron Organizaciones Se pronunciaron Organizaciones Docentes Sindicatos Bueno Me parece que está muy claro Acá tienen que estar Todas las universidades Acá tienen que estar El SIN Acá tienen que estar Todos los estudiantes No solo la comunidad De la Universidad Nacional De las Madres De Plaza de Mayo Porque esto ya Pasó O sea Es muy grave Todo lo que estamos contando Si, si Trasciende el ataque puntual Contra las madres Y ahora es un ataque Contra la educación En su conjunto Bueno Los vamos a mantener al tanto Obviamente que estaremos En contacto con Cristina Y con la gente que está allí En la universidad Defensa 119 Esa es la dirección De este edificio Que estaban a punto También de desalojar A las madres Que estaban viendo Que hacían Cuando vienen Y le nombran A un nuevo rector Pero están resistiendo Allí Está llegando gente En este momento Las madres Están convocando A abrazar a la universidad A bancar A la universidad Y a repudiar este episodio Tan grave Uniformados O apostados En la puerta Que no dejan ingresar A los docentes Y no dejan salir A la rectora Que está con otros estudiantes Y con otro grupo De docentes Y autoridades Adentro del edificio 12 y 44 minutos Estamos en la radio De las madres Es difícil Desparar de este tema Quiero decirle Porque la verdad Que es una bomba Y además Nos enteramos ahora Claro Nos acaba de llegar Mientras estamos Entrando en el programa Entonces estamos Modificando Por supuesto Nuestra grilla Para que esto sea Prioritario Acá están llegando Muchos mensajes de oyentes Que están también Muy indignados Con lo que estamos relatando Y lo seguimos Lo seguimos En un ratito Con ronda de oyentes 11, 32, 000, 530 Y vamos a ver Qué otras voces Podemos sumar Para seguir con este tema Marian Con el tema de la universidad Mientras tanto Venga usted Con ese fallo De la justicia Que me contabas Sí Teniendo en cuenta Todo esto que se está viviendo En el contexto nacional El fútbol no es exento Sobre todo Cuando se quiere Instalar de alguna manera Lo que es Las sociedades anónimas Deportivas Siempre decimos Que esto viene de larga data Ahora está más Profundizado Pero Mauricio Macri Siempre estuvo interesado En estas cuestiones Bueno hoy El juzgado federal De Mercedes Ordenó al estado nacional La suspensión De los efectos De los artículos 335 y 345 Del DNU 70 Barra 2023 Y por lo tanto Esto juega a favor De la AFA Y es un freno Importante Otro de los tantos Que ha tenido Porque recordemos Que apenas apareció Esta imposición Del gobierno A través de un Decreto Que fue el año pasado También hubo Una intervención Por parte de la justicia Y esta vez Vuelve a suceder La AFA Por el momento No se ha manifestado Oficialmente Pero Seguramente lo hará En los próximos días Teniendo en cuenta Que sigue resistiendo Los embates Especialmente Del gobierno Con esta cuestión Incluso de intervenir La AFA Hay que tener en cuenta Que la FIFA En estas cuestiones Es bastante directa Porque no Permite Intromisión Por parte de la Política nacional En cada una De las asociaciones De fútbol Pero también Tengamos en cuenta Que en la FIFA Está Mauricio Macri Así que hay que seguir Muy de cerca Este tema Jan Infantino El presidente De la FIFA Tiene un Buen trato Con Macri Lo ha manifestado Varias veces ¿Cuánto poder Tiene Mauricio Macri Dentro de la FIFA? No Cuantitativamente No te diría Cuánto Pero Si es muy evidente Felicitas De que Tiene una buena relación Con el presidente De la FIFA Y eso ya es mucho ¿No? ¿Alguna gestión O alguna tarea Así muy evidente De Macri En la FIFA La verdad No lo sabemos Cuál es realmente El cargo O el rol Que efectivamente Cumple Macri Pero si está Inmerso En ese mundo Y se lo ha visto Incluso en el mundial De Qatar 20-22 De la mano De Infantino Y también con Algunos jeques árabes Pero hay que seguir De cerca Este tema Que no va a terminar Aquí Por supuesto El gobierno Y a través También del presidente Javier Milay Han insistido En esta cuestión De que haya Sociedades Anónimas En el fútbol Así que es una Batalla que se libra Día a día O mes a mes ¿No? Pero esta resolución Es importante ¿No? Porque le pone Un freno A esta cuestión ¿No? De las sociedades anónimas Muy bien 12-47 Minutos Yair Sibel Felicitas Tenemos que hablar De lo que sucede Entre Brasil Y la plataforma X La gran pregunta es Si los estados Pueden controlar A las plataformas Desde el sábado Twitter No funciona en Brasil Mirá Te metes a la aplicación Le das a refrescar La volves a cargar Actualizas No te actualiza el inicio Esto es porque El magistrado De la Corte Suprema Alexandre de Moraes Ordenó que la empresa X Fuera suspendida Por reiterados Incumplimientos De órdenes De la justicia ¿Por qué? Porque en principio Le impusieron una multa En segundo lugar Le dijeron Elon Musk Tenés que nombrar Un representante En Brasil Que tenga responsabilidad Penal Sobre lo que hace La empresa Elon Musk En respuesta Sacó a toda la gente De X En Brasil Y se negó A eliminar Los seis perfiles Que la justicia Brasilera Pedía que se den De baja Eran seis perfiles De gente Que había difundido Información falsa Fue goleando El golpe de estado Por el que Bolsonaro Está proscripto Hasta 2030 Está muy bien Argumentado Todo lo que sucedió Entiendo por qué Entre ellos Un senador Al que se le pedía Que se le diera De baja La cuenta Bueno En este contexto El tribunal De Brasil Salió a decir Que hay riesgo De que La falta De control Sobre X Genere Prácticas Fascistas Racistas Nazis De odio Y antidemocráticos Obviamente Que a partir De esta situación Lula Salió a sentar Posición Lula No es el que Decide que X Se vaya A Brasil Lula Lo único Que viene A decir Es Acá Hay un Poder Judicial Que es El responsable De lo que Sucede En nuestro País Y textual Dijo Quien Se cree Que es Tiene que Respetar La decisión De la corte Porque tiene Mucho dinero No puede Faltar El respeto Y tiene Que aceptar Las reglas De este País Fue lo que Dijo Lula Actualmente La pelea Continúa Escalando Te decía Feli Que Brasil Es el cuarto Mercado Más grande De Twitter Después de Estados Unidos La India Japón Es el país Que tenía Más Suscriptores Y la Gran Discusión Tiene que Ver con La proliferación De noticias Falsas Y el rol Que tienen Los dueños De estas Grandes Plataformas Te recopilo Algunas Para darle Un poco De historia Elon Musk Legitimó El golpe En Bolivia Elon Musk Se plantó Con Nicolás Maduro Cuando recientemente Ganó Las elecciones Elon Musk Recibió A Javier Milley En Estados Unidos Elon Musk Juega Abiertamente En favor De Donald Trump Elon Musk Prestó Su empresa Starlink Para dar Apoyo Operativo A Ucrania En la guerra Con Rusia Ni que hablar De que El primer Ministro Del Reino Unido Dijo Que En las Protestas Racistas Que hubo En los últimos Días Las plataformas De redes Sociales Jugaron Un rol Activo Propagando Información Falsa Y con Un contenido Claramente Racista Así que La gran Discusión Es si Los estados Tienen la Capacidad De controlar A lo que Hacen Las plataformas Y hoy en día En nuestro País Todavía estamos Muchos kilómetros Atrás En esta discusión Porque no hay Ninguna Normativa Que regule En esta materia No, claro Y el presidente No va a querer Regular Si es amigo Por poco Estamos lejos De querer Regular Por poco Le vende El país A twitter Es más Quieren reemplazar Con redes sociales Todo lo que no Tienen Territorio Todo el armado Político Que no tienen Creen que En algún Módulo Pueden causar A través De las redes Extorsionando Difundiendo Material Que recopilen De inteligencia Vaya a saber Que están pensando Total Acuérdate que Marra decía Que el periodismo Ya no existe más Porque existen Las redes sociales Reemplazamos Un telán Por un tweet Total Que quería Marra Que buen pensador Marra Un filósofo moderno Lo tenemos ahí Un poco como No sé Subvaluado Si, si Está entre las grandes mentes Contemporarias Hay que repensarlo Hay que repensarlo Totalmente 12.51 minutos Estamos en el 11.32 Triple 0 530 Estamos también saliendo Por Youtube Si, claro Hay mucho Mucho enojo Con esto que estamos contando Voy a insistir Las madres están convocando Para que No solo la comunidad universitaria No solamente la comunidad De la UMA Sino a todos A los sindicatos A las organizaciones sociales A los partidos políticos A que se movilicen En este momento A defensa 119 Esa es la dirección En donde funciona Actualmente La Universidad Nacional Madres De Plaza De Mayo Que está sucediendo En este momento En ese lugar Bueno Finalmente apostaron Policías Y no dejan ingresar A los docentes A los alumnos Pero además Se agarraba más La situación Porque no dejan salir A los que están adentro Adentro no solamente Hay estudiantes Adentro no solamente Hay docentes Adentro está La rectora Cristina Camaño Entonces la situación Es muy pero muy grave Están en estos minutos Viendo la forma De hacer una denuncia Justamente por esta retención Esta detención ilegal Que están haciendo Totalmente Una privación ilegítima De la libertad A la máxima autoridad De la universidad No es cualquier persona Además Así que veamos Qué sucede Me contaban Que están llegando Alumnos Que está llegando Gente A solidarizarse Acá me está escribiendo El compañero Martín Suárez Que en un ratito Esto está ahí Por supuesto Que lo vamos a poner En línea Digo son varios Los que están escuchando Ojalá sean muchos Ojalá seamos Nosotros Yo voy a salir acá Por supuesto Que vamos a ir A acompañar Están pidiendo ayuda A las madres Vamos a ir A acompañar a las madres Y sobre todo Visibilizar Pero los grandes medios No se ocupan de esto Visibilizar Este real atropello A una universidad nacional Como es la universidad nacional De las madres De Plaza de Mayo Hacemos algunos mensajitos ¿Te parece? Dale Feli Muchísimos acá en el YouTube Sobre todo Indignados Enojados Con lo que está pasando Hay que resolver Esta situación extrema Como la intervención De la universidad De las madres Y también Hay que pensar Un traslado A la provincia De Buenos Aires Para proteger A las madres Nos dice ¿Cuándo pasó ¿Cuándo pasó algo Como esto? Ahora En los últimos años Yo no recuerdo Un evento como este Recuerdo una intervención En la universidad De La Rioja Que fue un escándalo Y después No mucho más Bien Bien Más mensajitos Dale Yair Siño Aguante la UNMA Esto es demasiado Deberíamos salir Todos a la calle Pero cuando digo Todos es millones Nicolás Beltrán Dice Tal cual Lo que dijiste Felicitas ¿Cómo no sale La comunidad Universitaria Toda A protestar? Nora También dice Con este gobierno Espantoso No se puede Esperar nada bueno Y Adriana Dice ¿Dónde está La CGT? ¿Dónde andan? Entre otros Mensajitos Por aquí Nos dicen Ya a repudiar El atropello En la universidad De las madres Tienen encerrada La rectora Secretaria académica Administrativos No docentes La policía No deja entrar Al vicerector Ni estudiantes Ni salir a nadie Esto no se puede Admitir Espero que los Sectores políticos Gremiales Sociales Y todos Defendamos la democracia Esto es muy grave Bueno Insisto en la convocatoria Las madres Están pidiendo Por favor Ir a acompañar En la universidad Porque lo que está sucediendo Es muy irregular Está La rectora Encerrada En este momento Es una cosa insólita No la dejan salir Están por erradicar Una denuncia Y además La forma en la que Se gesta este encierro Un mail Todo es irregular Un rector irregular Que manda un mail irregular A un policía Que no debería estar ahí Para que cierre todo No entre nadie No salga nadie No, la verdad es Inaudito Feliz, mirá Leopoldo dice Estamos solos Ni el destape Ni C5N Están con el tema Y ahora todos Muestran Fórmula 1 Lamentable ¿Dónde están Los pibes universitarios Los que pusimos el güero En los 70 Hoy viejos y jodidos Tenemos que ser la resistencia Bueno, un abrazo Dice Aldo Ni que decir De las madres Hola chicos Que Dios curo Mi solidaridad Para con las madres Buscan la reacción Viven de la violencia Los alimenta Fuerza a las madres Y a la universidad Bueno, los mensajes En general Vienen todos En este sentido Lo que pasa es que Tenemos oyentes De todo el país Y hay algunos Que están lejos Que les gustaría Acercarse Y que no Pueden hacerlo Así que nos llegan Los mensajes De acompañamiento Bueno, desde Córdoba Pablo dice Que hoy el Consejo De la Facultad De Filosofía Y Humanidades Va a tratar Un proyecto De solidaridad Con la Universidad De Madres Bueno, qué bien Una pueblada Me dice Silvina Eso es lo que diría EVE Que fue uno De sus últimos mensajes Bueno Defensa 119 Esa es la dirección Las madres Están pidiendo Las organizaciones A los estudiantes No solo a la comunidad De la universidad Que se acerquen En un momento En el que necesitan Solidaridad De la comunidad Voy a saludar A Yara Stern Estudiante De la carrera De trabajo social De la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Yara ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Te pregunto Hola Hola Felicitas ¿Cómo estás? Bueno En este momento Nos encontramos Del lado adentro De la universidad ¿Estás adentro vos también? Estoy adentro Logré entrar Junto a Cristina Camaño Y algunos trabajadores Pero hay un problema Con la persiana principal Sí Que aparentemente Hubo algún tipo De manipulación Porque no hay forma De poder La rompieron Levantarla Exactamente Y la otra persiana Que abre directamente Al edificio También la bajaron Para que nadie Pueda entrar Que sea De la universidad Esa es la situación Actualmente Tenemos compañeros Que ya se están acercando Que están del lado Afuera Y bueno Estoy acá Con algunos estudiantes Y con algunos trabajadores Que al venir temprano No tuvieron La posibilidad De que la policía No los deje pasar Yo mientras escucho Esta descripción Estoy pensando En voz alta Nadie de la justicia Se va a acercar al lugar De oficio Aunque sea Digo Le rompieron la persiana No la pueden levantar Hay gente adentro Y no los dejan salir La policía No los deja salir Y no dejan ingresar A nadie 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 en la justicia Va a hacer algo Se va a asustar Con esto Van a esperar Que vayan a hacer una Claro Por eso el vicerector Pons Fue el que se está acercando A la justicia Para justamente Para hacer la denuncia Que nos den algún tipo De respuesta Porque obviamente Esto es totalmente ilegal Sí Desde que Tampoco quisieron Dejar pasar a Cristina Aunque ella presentó El papel Donde rectifica Que ella es la rectora Pero la verdad Que fue medio Imponiéndolo Porque no nos querían Dejar pasar Ni con ella Aquí presente Qué locura ¿Cuántos policías Hay en el lugar ahora? No Por ahora Solo veo Algunos efectivos Que son los que están Ahí manipulando La entrada y salida Porque hay gente En el edificio Que trabaja En la parte Del juzgado Pero la realidad Es que Cuando decís Que sos de la universidad Te prohíben La entrada Así que Llamamos a toda La comunidad Que se pueda acercar A la universidad Porque es algo Realmente urgente Bien Defensa 119 Entonces El llamado Para los alumnos Para los docentes Para todos los que Puedan acercarse Respaldar Sí porque Imagínate que ellos Se jactan de un mail De gmail Que ni siquiera Es legal Del instituto Universitario Y Se jactan De que por eso No dejan pasar Ni a los trabajadores Ni a los estudiantes Intimidando Aparte Hay algunos videos Que están corriendo ya Donde nosotros Pidiendo Porque Es nuestro Es nuestro derecho Acceder a la universidad Y amenazaban Incluso Con llamar Más efectivos Si Si nos imponíamos A eso Así que Y ahora ¿Cómo Está el resto Del movimiento estudiantil De los estudiantes Están organizados Se pudieron ir Difundiendo Esta problemática Porque me imagino Que ustedes También los agarra Por sorpresa ¿No? Hay una escalada De tensión Del gobierno En contra de la universidad Pero a este nivel No había llegado Hasta ahora No, no Ya había pasado La otra vez Que Entraron por la puerta De atrás Y por suerte Una cierta cantidad De compañeros Que estábamos Haciendo en las guardias Impedimos De que Ingresen Pero Esta vez Bueno Como te digo Estamos algunos Del lado de adentro Y afuera Ya veo que Se están acercando Bastantes compañeros Pero necesitamos Muchísimos más Ante cualquier eventualidad Que quieran imponer Quizá Más efectivos policiales Y demás Así que Y ahora No podés salir Intentaste salir Estás ahí No salís vos No sale nadie Sinceramente En este momento Decidimos Quedarnos acá Porque estamos con Cristina Y porque también La tenemos que cuidar Así que Los que estamos acá adentro Nos vamos a quedar acá Y el resto de los compañeros Nos van a empezar a acompañar Desde afuera De la persiana Bien Y ahora Estamos con el teléfono Con la línea abierta Para saber cualquier novedad De allí Bueno Un abrazo Muchas gracias Hasta luego Felicitas que tengas Buenos días Hasta luego Y ahora Stern Estudiante De la carrera De trabajo social En la universidad Nacional Madres de plaza De mayo Increíble Es surrealista Totalmente Todo lo que viene sucediendo Con esta universidad En gran medida Mucho de lo que está sucediendo En el país Es surrealista Y lo mirás Y lo mirás Y lo mirás Y decís Che, en serio Todo esto está pasando Total Y lo estamos permitiendo Está un poquito Como de brazos cruzados Bastante cómodos Vamos a hacer la tanda Sí, ahí está el comunicado Insistimos Con el comunicado De las madres No a la policía No a la policía En la sede De nuestra universidad Dicen las madres De plaza De mayo Denunciando esta situación Tan irregular Y pidiendo Acompañamiento A toda la comunidad La convocatoria es En defensa 119 Organizaciones Estudiantes Todos los que Pueden acercarse Las madres Están pidiendo Justamente Que se las acompañe Que se acompañe A la universidad Y a todo lo que La universidad implica Vamos a hacer una tanda Rápido Ya estamos de regreso Estamos en la radio De las madres Estamos en Bonavita En 530 No a la intervención De la universidad De las madres Intervenir la universidad Es cercenar Los derechos humanos Atacar El derecho A la educación pública Violar La autonomía universitaria Defendamos La universidad No es la universidad Nació grande Como nuestros hijos Hermosa Y libre Absolutamente Libre Como lo hicieron ellos Y hoy aquí Le cortamos el cordón Y se le entregamos a usted Banquemos a las madres Ni un lápiz menos Ni un paso atrás En AM530 Pasan muchas cosas Y todo lo que pasa Está en la red Somos radio AM530 En YouTube Enterate de lo que pasa AM530 Somos redes Somos radio En la capital de las plazas Cada 6 cuadras Estamos llevando a cabo Un programa de puesta en valor De plazas históricas En Plaza Rocha Vamos a acondicionar El sector de juegos Colocar solado de caucho Luces perimetrales Más forestación Sumar un nuevo playón gastronómico Rampas de acceso Bicicleteros Y restaurar los monumentos Prepárate para encontrarte Con la diversión Prepárate para encontrarte Con tu ciudad La Plata Capital del encuentro Tronador Agua mineral Botellones y dispenser Para el hogar Y la oficina Hacé tu pedido Al 4-201-2627 O mandanos un mail A info Arroba Agua Tronador Punto com Punto ar Tronador Agua de mesa envasada 12 de octubre 632 En Avellaneda Córdoba tiene tantas opciones En invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar el doble tiempo Cierra, sendero Golf, pedalear Terapia de lujo O agua con sal Noches de estrellas Vivencia ancestral Vino, viñedo Estancias, bodegas Cultura, jesuita Argentina, europea Vientito, serrano Que te renueva Caprito, gourmet Salame regional Cocina medicinal O tradicional Noche, buceo Risas, festival Bon de avión, auto Fácil de llegar Sumale Córdoba Tu invierno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800 222 5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires Tiempo argentino Es un medio libre Pero libre en serio ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo Todos nuestros contenidos son libres Todos los días te acompañamos en nuestra web En las redes Con un programa de radio cada sábado Y con el diario en papel todos los domingos Para que sigamos informándote Hoy más que nunca Bancá a tiempo argentino Asociate en tiempoar.com.ar Y construí el medio Que te defiende Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini Para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop Y seguinos en las redes sociales Comprando las entradas con tarjeta cabal crédito o débito Accedés a un 50% de descuento Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires Una experiencia cultural y cooperativa Somos Radio AM530 Bonavita en la 530 Construimos comunidad Am530 Buscamos la verdad siempre 13 a 6 minutos Señores y señoras Nos vamos a la sede de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Allí ya lo tenemos a nuestro compañero Martín Suárez Martín, ¿cómo estás? Te escuchamos ¿Cómo estás, Feli? Así es Defensa al 100 Estamos en las puertas de la Universidad Madres de Plaza de Mayo Continúa la atención en esta casa de altos estudios Obviamente porque de manera ilegal Finalmente ingresó el interventor designado por Javier Milei A esta casa de altos estudios Estamos hablando del señor Mauricio Que está dentro de la universidad Y al lado, en lo que sería el edificio continuo Porque recordamos que a una universidad nacional La policía, uniformados, no pueden ingresar Pero están al lado Él no está dentro Él no está dentro A ver, vamos a hablar con Rita Que es personal no docente De la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Con una particularidad Rita fue la primera persona Que estuvo aquí en este lugar Cuando todo ocurría Rita, bueno, contame cómo fue la crónica de los hechos, por favor La verdad que yo vine a trabajar Como todos los días, desde hace cuatro años Y quise ingresar Me paró la policía Y me mostró un correo Que no está firmado por nadie Diciéndome que no puedo ingresar Yo lo que les dije Que yo soy trabajadora de acá Y que tengo todas mis cosas personales Me dejaron ingresar a retirar mis cosas Pasaron las horas Y ahora cerraron todas las puertas Con lo cual nosotros no podemos salir Yo estoy acá encerrada Y no sabemos Es decir, de alguna manera Estás retenida, Rita, dentro de la universidad Las persianas están cerradas Y la policía controla Quien entra y sale Bueno, y con otra particularidad Algo muy grave, Feli Es que la persiana Que está baja en este momento Que no puede acceder Ni salir nadie La policía la rompió Para que no se pueda abrir Este sí que es un tema grave Porque ahí está la intención política La decisión política Del gobierno nacional De tomar por la fuerza Definitivamente A la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayorita No tuviste ningún tipo de agresión ¿No? Por parte de los uniformados No, no tuve ningún tipo de agresión Pero lo que ellos no están entendiendo Es que no son quienes Para prohibir el ingreso A una universidad pública Nacional Y que nosotros Como trabajadores En el conflicto No podemos exponernos A nada Que no sepamos Las consecuencias Yo lo que les decía Es que a mí Quien me garantiza Que el día de mañana No me dicen Que yo no vine a trabajar O que no me quieran reconocer a mí Yo soy una trabajadora No cobro hace nueve meses Y lo único que hice Fue venir a trabajar A mi puesto de trabajo A una universidad pública Y nacional Rita ¿Te pudiste comunicar Con tu familia? Me pude comunicar Con mi familia Saben que estoy acá adentro Y estamos esperando Que por favor La policía Se abstenga Se corra Y que hagan Lo que tienen que hacer Que no es meterse En una universidad pública Gracias Rita A ustedes Bueno, estamos hablando Con la cortina De por medio ¿No? Con Rita Habrán escuchado Que hay como una cierta distancia Porque está la cortina metálica En el medio de los dos Porque no podemos tener contacto Está la persona abajo Este es un cuadro Que no se veía Hace muchísimo tiempo Que es La toma por parte De un gobierno De una universidad nacional En este caso Como es la Universidad Madres de Plaza de Mayo Pero que El día de mañana Puede ser tranquilamente Cualquier otra universidad Y creo que ahí está ¿No? La columna vertebral De esta intencionalidad política Que es avanzar Contra la educación pública Contra las universidades públicas Y es por eso Que las madres Están congregando A que se vengan A manifestar Contra esta intervención ilegal Por parte del gobierno De Javier Miller Reiteramos La dirección Es calle Defensa 117 119 A media cuadra De donde está La Plaza de Mayo Es algo que es Muy Pero muy A ver En el imaginario común Para que tengan una idea Estoy parado Donde puedo ver A la pirámide de Mayo A menos de 30 metros Y está Con una línea de puntos Unida directamente Con la Universidad De las Madres Donde las madres Marchan todos los jueves La universidad Está a pocos metros Así que acérquense Para apoyar a las madres Para que no Se quede el gobierno nacional Con esta universidad Feliz Bien Gracias Martín Nos quedamos ahí Vos me indicás Nos vas indicando Y volvemos La verdad que estoy mirando Las imágenes que llegan Con esa persiana baja Y no lo puedo creer Tenés prioridad Nos avisás Y nos ponemos en contacto Seguimos acá Feliz Hasta luego Vamos a Vamos a repasar un poco Todo esto Porque bueno La verdad que nos modificó Compañeros La dinámica del programa Absolutamente Y está bien que así sea Porque esta es la radio De las madres Y para nosotros La verdad que Que eso es un compromiso Enorme No nos hacemos los distraídos Con ese compromiso Sabemos para que estamos acá Sabemos para que las madres Para que pensaron Que necesitaban una radio Sabemos para que pensaron Que necesitaban una universidad Sabemos para que pensaban Que necesitaban también Una pata en la cultura Y entonces La verdad que No nos podemos ir Para otro lado No nos podemos hacer Los distraídos No nos podemos ir Con otro tema Lo que está pasando En este momento Es muy grave Y se está dando En un momento En el que la sociedad Está como Bastante desanimada Estamos como Muy fragmentados Hay cierta pereza Para movilizarse Y las madres Están pidiendo No, digo Las madres están pidiendo Hace tiempo Que hay que Armarse Organizarse Y salir a la calle Hay un comunicado De último momento Lo voy a volver a leer De las madres No A la policía En la sede De nuestra universidad Las madres De Plaza de Mayo Denunciamos al mundo Que el gobierno criminal De Javier Milei Impide A través de uniformados De la policía federal El ingreso De los trabajadores De nuestra universidad A su sede Para cumplir su tarea La medida viola La autonomía universitaria Y pretende criminalizar A los trabajadores De nuestra universidad Convocamos Dicen las madres A toda la comunidad De la UNMA Los sindicatos A las organizaciones sociales A los partidos políticos A movilizarse A defensa 119 Y poner freno A este atropello Para la mano Mi ley Ni un paso atrás Dice este comunicado Que firma La asociación Madres de Plaza de Mayo Filiales de Mar del Plata Mendoza Tucumán Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo La verdad que Yo espero que las universidades En general Todas las universidades Salgan Y se sientan atacadas Porque no es solo La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Esto es un ataque Al sistema universitario Y es un ataque Y es un retroceso A todo lo que construimos En estos últimos años A los consensos Que construimos Los argentinos Las argentinas En estos últimos años En torno a la democracia Porque no dejemos De mirar el contexto Es un contexto De un enorme retroceso Con un presidente Que es Podría decir en resumen Antiderecho Uno dice negacionista Apologista Del terrorismo De Estado Milet también Milet también Hay que ir al archivo Nomás y darse cuenta En algún momento Le conviene Se despega Después vuelve Ahora dice que es la agenda De Victoria Villarruel Victoria Villarruel En eso ha sido coherente Porque reivindica Esa agenda Y sabe Y saben Perfectamente Que vinieron Venimos de días Y de semanas De buscarle la vuelta A la visita De diputados A genocidas Y a un proyecto Que los pretende En su casa Muchos de ellos Están en su casa Los que están presos No están presos Como está preso Cualquier otro Cualquier preso común En Argentina Son presos Con privilegios Tantos privilegios Como para que vayan Se organizen Pongan un auto Desde el Congreso Y vayan los diputados A visitarlos A ver cómo están Una visita humanitaria ¿Qué necesita? ¿Quieren volver a casa? Bueno, entonces Empecemos a entender De qué se trata Empecemos a involucrarnos Con esto que está sucediendo Porque hoy la policía Está apostada En la puerta De la Universidad Nacional De las Madres Lo voy a repetir Por si alguien se lo perdió Adentro está la rectora Adentro Está Cristina Camaño Adentro hay alumnos Hay trabajadores La policía No los deja salir Rompieron una persiana De metal No entra Ni sale nadie La situación Es absolutamente irregular Esos docentes No cobran su salario Desde hace Ocho o nueve meses Desde que llegó Javier Milay La universidad No recibe un peso Así que empecemos Empecemos a darnos cuenta Que no vienen Solo por las madres Porque si alguien Está cómodo En este momento En un escritorio Pensando La universidad De las madres Son todos militantes Debe haber de eso También Seguro Bueno Esto es una muestra De lo que puede pasar Con cualquiera En realidad Si un día Javier Milay Dice Che vamos a meternos Ahí ahora En este momento No deberíamos permitirlo Deberíamos ser todos Un poco más solidarios Insisto Las madres Están convocando A los sindicatos A las organizaciones A movilizarse En este momento Ahora En defensa 119 Mientras tanto Los abogados De la universidad Van a presentar Una veas corpus Dijo recién Cristina Si así es De hecho Tomo lo que decís Vos felicitas Es un ataque Contra la educación Pública directamente Ni siquiera Contra una mirada Del mundo Como es la que tiene Las madres Ni siquiera Contra la universidad De las madres Es un ataque Al sistema universitario Y al sistema De educación pública De nuestro país Vulnerado En sus más profundas Convicciones Que vienen De hace 100 años En la reforma universitaria Así es Y la universidad De las madres Para los que por ahí No conocen la historia No nació el año pasado En septiembre En octubre No la universidad De las madres Hace 20 años Que viene funcionando Como un espacio Para que Un espacio de formación Para los jóvenes Voy a saludar Vamos a seguir Este tema Dale a uno de los docentes Gracias Marian Pablo Cabral No está en este momento ahí Pero es profesor Docente De derecho Administrativo Pablo Gracias por recibirnos Felicitas Yair Julio Te saludamos Desde la radio De las madres Hola ¿Cómo están? Buen día Si se puede decir Buen día La verdad que estamos Bastante horrorizados Porque esto que estamos contando Decimos es insólito Muchas veces nos ha ocurrido De tener que describir De escuchar a una rectora Por ejemplo Encerrada en una universidad Que no puede salir Porque hay efectivos Que se lo impiden Lamentablemente Lamentablemente este hecho Va a quedar en la historia De la Argentina Como una repetición De lo que fue Lo peor De algunas dictaduras ¿No? Sí Reprimiendo en una universidad Pública Fuerzas de seguridad En un contexto De total falta De legítima Asociación Del interventor Del licenciado Mauricio Que tiene una designación Realizada por Por el gobierno De mi ley Que está judicializada Está Tramitándose un proceso De impugnación De esa designación Porque no cumple Con los requisitos De la área Eso está En la justicia Contra el proceso Administrativa federal En el juzgado 4 Esperando a ser Resuelto Por la jueza Además La ley De educación Superior Que es la que Reglamenta La garantía De la autonomía Universitaria Tiene dos disposiciones Dos artículos En los que Especialmente Protege Esta garantía De autonomía En las universidades Nacionales El primero Del artículo 30 Dice que Únicamente Se pueden intervenir Las universidades Nacionales Por una decisión Del Poder Legislativo O sea No la puede intervenir El poder Ejecutivo Y el artículo 31 Dice que Las fuerzas policiales O del poder Ejecutivo Tienen prohibido El ingreso A la universidad Nacional A la sede Sin una orden Judicial Previa Y fundada Acá esta persona El que se dice Interventor Lo único que hizo Es mandar un mail A toda la comunidad Yo soy docente Te llevo el mail ¿Qué dice el mail? El mail dice que Por cuestiones De seguridad Del edificio Decidió Cerrar La sede De La calle Defensa 119 Que es la sede De funcionamiento De la universidad O sea Que él considera Que hay cuestiones De seguridad Que exigen Cerrar la universidad Hasta próximo aviso O sea Sin poner un plazo De esta intervención Y este cierre En realidad Él viene a hacer Lo que dijo El licenciado Álvarez Cuando anunció Que él venía A cerrar universidades Nacionales Universidades públicas Está haciendo Lo que él prometió Que es Cerrar la primera Universidad pública En la Argentina Por una decisión Del poder ejecutivo Sin ninguna legitimación Obrando en contra De la ley Violando la autonomía Universitaria Violando los derechos De los trabajadores Violando los derechos De los estudiantes Es algo realmente único Esto está pasando Increíble La duda era Hace un tiempo Dentro de la misma universidad ¿Qué quieren? ¿Quedar a ese lado O cerrarla? Sin dudas ¿Quieren cerrarla? No, no Vine a cerrarla Porque mirá Yo te cuento El primer cuatrimestre Se dictó clase Normalmente Yo diste clase Todos los docentes Los alumnos Cursaron Se pasaron las notas Funcionó En forma regular Y este segundo cuatrimestre Yo mañana Tengo que dar clase Yo vengo dando clases Y está iniciado El cuatrimestre Esta persona Licenciado Mauricio Advierte que Las clases serán Iniciadas A fines del mes De septiembre Cuando las clases Ya están Cursándose Evidentemente La intención Es cerrar la universidad Bajar la persiana Que es lo que han hecho ahora Y que ningún estudiante Pueda acceder más Ningún docente Y ningún trabajador La verdad Es muy preocupante Terrible lo que está pasando Y uno no sale De asombro Porque Si bien ellos Habían anunciado esto Que lo estén haciendo así Con total descaro Es sorprendente La verdad Muy preocupado Por toda esta situación Pablo ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel ¿Cómo es la situación De los profesores? Digo ¿Cómo se sostiene Un puesto de laburo? Obviamente que a base De militancia Y de compromiso ¿No? Pero sin cobrar Desde hace nueve meses ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Y qué perspectiva se abre? Sobre todo Frente a este nuevo atropello Sí, mira La situación económica Es grave De todos los que somos docentes Que no cobramos Todo el año Sin cobrar En algunos casos Tenemos otros ingresos Digamos No es la actividad principal Pero La situación peor La tienen los Trabajadores no docentes Que son los que Tienen que estar todos los días Y no cobran un sueldo Ni siquiera Para poder Solventar el transporte Para llegar Es una situación Muy crítica Pero como vos decís El compromiso Y el amor Por la universidad pública Hace que tanto Trabajadores Como docentes Sigamos Continuemos Dictando clases Asistiendo A las labores Digamos Tratando que sea Lo más normal posible En este contexto Que Esta decisión De cerrar la universidad Fue precedida Por la falta De Remisión De las partidas Legalmente Dispuestas Para que funcione O sea El Ministerio Capital Humano Nunca envió La plata Para que funcione También ahí Las autoridades De la universidad Letítimamente Designadas Iniciaron un juicio Pidiendo Que les envíen El presupuesto Que está en la ley También está pendiente Son juicios Son juicios Que están tramitando Pero En este tiempo En que tramitan Los juicios Por vía de hecho Y por La fuerza De De los policías Que ingresan Este 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 gobierno Y en cabeza De este interventor Lo que están haciendo Es justamente Cerrando La universidad Pablo La verdad Que es muy lamentable Decíamos recién Quien crea Que esto es solo Un ataque A las madres Se equivoca Acá tendrían que estar Las universidades En general Reaccionando Esta es la primera Universidad Que cierran La intención De ellos Porque lo manifestaron Es expresamente Cerrar La mayoría De las universidades Públicas Sobre todo Las de reciente Creación Que fueron las Incorporadas En la resolución 45 Que está Digamos Las últimas Cinco Del año Pasado Que están Sujetas A un proceso De revisión Y todas Las universidades Del conurbano Más nuevas Van a correr La misma suerte Van a quedar Cinco o seis Universidades En el país Que es el modelo Que ellos quieren Con por supuesto Privatización En el sentido Que se les va a cobrar A los alumnos De grado y posgrado En las cuatro o cinco Universidades que queden Que van a ser La UBA Córdoba La Plata No sé Y tres o cuatro más Ese es el modelo Que ellos Digamos Los pusieron Y lo blanquearon De entrada Álvarez lo dijo Ese es un modelo Y es el modelo Que está llevando a cabo Entonces Si hoy El resto De las universidades Piensan Que esto No les va a tocar Están equivocadas Porque les va a tocar Y el CIN Tiene que reaccionar El Consejo Interuniversitario Nacional Claro Claro Pablo Quiero Quiero conocer un poco Qué pasa con Mauricio Quiénes Hay algún grupo Que lo apoye Porque la verdad Es que hablamos Con estudiantes Con no docentes Con docentes Con las madres Con Cristina Camaño Y la verdad Es que Es muy grosero El andamiaje Con el que Mauricio Se para Digo Desde un mail De Gmail No institucional Hasta una carencia De apoyo interno fuerte Comentame un poco Quiénes son los que están Detrás de Mauricio Mira Yo a Mauricio No lo conozco Pero sí sé Que él Cumplía funciones En la universidad En realidad En el instituto Universitario Antes que Se transformara En la universidad Era un empleado Administrativo De la gestión Anterior Es una persona Que tiene una licenciatura Que no es docente No es profesor Universitario No cumple Con los requisitos Que establece La ley de educación Superior Y el estatuto De la universidad Para ser rector Ni rector Ordinario Ni mucho menos Rector Organizador No hay Posibilidad De que una persona Que no cumpla Con esos requisitos Legales Pueda asumir ese cargo O sea Además de Todas estas cuestiones Que son de Del desarrollo Histórico De este proceso En concreto Esta persona No tiene Los requisitos Legales Para ocupar Ese cargo Más allá Que la intervención En sí Es inconstitucional Y ilegal Como les dije El artículo 30 De la ley De educación Superior Expresamente Prevé Que la intervención De las universidades Nacionales Puede ser Dispuesta únicamente Por el Congreso De la Nación Y acá no hay Ninguna disposición Del Congreso De la Nación Mucho menos Ingresar A la sede De la universidad Con la policía Con la fuerza Eso viola El artículo 31 Que expresamente Lo prohíbe Son dos garantías Legales Que responden A la idea De autonomía Universitaria Que evidentemente El Poder Esecutivo No las piensa cumplir Y está obligado Porque eso es ley Entonces bueno Ese es el contexto Tan terrible Que estamos pasando Estos días Pablo Quiero agradecerte Por recibirnos Estamos muy atentos Seguramente Nos encontraremos Más tarde Acompañando Por lo menos Esta situación Que parece Se va a prolongar Realmente increíble Yo creo Que todos Aquellas personas Más allá De qué Es lo que piensan Respecto de las madres Y su Su rol En la historia Que Defiendan En la universidad Pública Tienen que estar Apoyando Esta causa Porque Es el Primer Golpe Que el gobierno Le da A la autonomía Universitaria Y al sistema Público De educación Superior O sea Acá tenemos que Estar todos unidos Porque No vienen Solo por las madres Vienen por todos Te mando un abrazo Pablo Gracias Hasta luego Pablo Cabral Es profesor Docente De derecho Administrativo De la UNMA De la Universidad Nacional De las madres Enseguida Vamos a hablar Con Carmen Arias Acá me está llegando Información del móvil Que tenemos En el lugar También La convocatoria De las madres Es a Justamente Encontrarse ahí En defensa 119 Para ponerle Freno A este Atropello Cuando algunos decían Qué exagerados Qué campaña Del miedo Mirá que van a querer Cerrar universidades Mirá que van a querer Ir contra las madres Bueno Esto está pasando Lo estamos contando En tiempo real Rompieron la persiana Bajaron la persiana No dejan entrar No dejan salir Terrible es que hayan dejado Gente además Más encerrada Todo es terrible Pero que hayan dejado Gente encerrada Adentro No felicita Que hayan roto La persiana Para que no se pueda acceder Digo Todo un modus operandi Violento Nefasto A tono Con lo que piensa Este gobierno De la universidad Y de las madres Tengo que operar Y sea en la puerta Y que nadie Y que nadie pueda salir Con esto Acá hay muchos Te saluda Porque uno piensa Gente que no se puede acceder Porque es un trabajador Y se está arreglando Ahora que no se puede acceder Sobre la universidad De la universidad de las madres Violar la autonomía universitaria Defendamos la universidad Defendamos la universidad Eso la universidad Nació grande Como nuestros hijos Hermosa y libre Absolutamente libre Como nacieron ellos Y hoy aquí Le cortamos el cordón Y se le entregamos a usted Banquemos a las madres Ni un lápiz menos Ni un paso atrás Cuenta DNI Es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés transferir plata A quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien Guau No No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense Apostar la plata De tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800 222 5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires El destino de tus vacaciones Está en Turismo Cabal Viví los momentos que querés Con viajes armados a tu medida Con las mejores ofertas Y los paquetes que buscas Con más de 35 años de experiencia Entra en www.turismocabal.com.ar Y encontra las vacaciones que necesitas Turismo Cabal Seguridad de viajes Destinada a la cartera de consumo Más información en www.turismocabal.tur.ar Si está pensando en invertir Si está pensando en invertir o mudar su empresa Piense en Cañuelas A solo 64 kilómetros de Buenos Aires Somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable Atravesado por la autopista 6 a Cañuelas La ruta provincial 6 Y las rutas nacionales 3 y 205 El parque industrial Cañuelas Es uno de los más modernos Y con mejores servicios de la provincia Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada Y acompañamiento permanente A quienes nos eligen para invertir Cañuelas Tierra de oportunidades Mantén tu motor limpio y protegido Tu auto te lo va a agradecer PRIX Líder en filtros de aire Aceite y combustible PRIX Rendimiento superior Tronador Agua mineral Botellones y dispenser para el hogar Y la oficina Hace tu pedido Al 4-201-2627 O mandanos un mail A info Arroba Agua Tronador Punto com Punto ar Tronador Agua de mesa envasada 12 de octubre 632 En Avellaneda Somos Radio AM530 La tarde mejora si te acompaña la radio Bonavita en la 530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio de las madres por youtube Activar las notificaciones Dale like Y suscribite Esto es Llegamos hoy Teníamos un programa pensado La realidad nos llevó puesto Porque la policía Se metió en la Universidad Nacional de las Madres De Plaza de Mayo Estamos haciendo un programa especial Hemos escuchado a la rectora Que está encerrada en la universidad Hemos escuchado docentes Hemos escuchado alumnos Está nuestro compañero Nuestro móvil Martín Suárez Allí en la universidad Martín, te escuchamos ¿Cómo estás Feli? La gravedad de esta situación Que se vive aquí en Defensa 119 Tiene que trascender No solamente el ámbito De la ciudad de Buenos Aires Y a todo el país Sino también los límites De la República Argentina Porque es algo institucional Lo que está ocurriendo acá Una ilegalidad Por parte de la policía federal Que ingresó A la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Alrededor de las 10 de la mañana Que bajó la persiana Y dejó a los trabajadores Y trabajadoras De esta casa de altos estudios Dentro de la universidad Y no les permite salir No deja ingresar Pero tampoco permite salir Y están llegando apoyos De diferentes organizaciones Entre ellos Lo tengo aquí Al secretario de organización Federico Montero De la CONADU Que viene a poner el cuerpo Para apoyar A las Madres de Plaza de Mayo Bueno Fede Es realmente grave esta situación Una situación tremenda Que rompe totalmente La legalidad Por parte del gobierno De Javier Milei Recordemos Ellos designaron A un interventor Vulnerando La autonomía universitaria Vulnerando el proceso Que se dio a la universidad Para elegir A sus autoridades Y a partir de ahí De una manera Totalmente cobarde Digamos Y oculta Porque ingresó La policía Para sabotear El mecanismo de ingreso A la universidad Sabotear el portón Dejando encerrada En este momento A la rectora De la universidad Cristina Camaño Que está Adentro de la universidad Junto con Un grupo de trabajadores Y trabajadoras Acá en la puerta Están llegando Distintos compañeros De distintos sindicatos De ATE De distintos sindicatos También está acá El tanito catalano Perdóname Fede Esto es lo que acabas de decir Es realmente Empeora la situación La policía Deterioró El dispositivo eléctrico Que permite subir Y bajar la persiana De manera eléctrica Del otro lado Para que no pudieran salir Para que no pudieran Hacer nada Para salir A la intemperie A la plaza O sea La policía Actuando De manera ilegal No formalmente Con un Correo electrónico De una cuenta Apócrifa Que supuestamente Fue enviada Por el Supuesto interventor Que no está confirmada La legalidad De esa intervención O sea Es todo Todo un andamiaje Totalmente Arbitrario Irregular Que ahora Pretenden esconderse Atrás del portón Que estamos viendo Bueno La situación Es totalmente Irregular Ilegal La repudiamos Están llegando Distintos compañeros Acá a la sede De la Universidad De las Madres Que es en Defensa 115 Defensa Hipólito Yrigoyen Vamos a permanecer aquí Van a ser presentes También los representantes Legales Tanto de los sindicatos Como de las autoridades De la universidad Para constatar Lo que está Acá ocurriendo Y rechazar Esta avanzada Violenta Que le da Un nuevo paso En el marco De una intervención Totalmente ilegal En la Universidad Nacional de las Madres Que es repudiada Por el conjunto De la comunidad Universitaria El frente sindical Se va a hacer presente Acá Docentes No docentes Para rechazar Esta situación Va a ser una jornada Extensa Va a ser una jornada Extensa Nosotros no nos vamos A dejar el brazo A torcer No vamos a permitir Este avance Violento Sobre la Universidad De las Madres Vamos a defender La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Gracias Federico A usted La palabra de Federico Montello Secretario de Organización De la CONADU Estando presente aquí En las puertas De la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Otro de los referentes Que acaba de llegar Es el Tano Catalano De ATE Capital Tano, gracias por estar acá Bueno, ¿qué representa Esta intromisión Por parte de la Policía Federal En la Universidad De las Madres? Representa otra Violación a los derechos Que nuestro pueblo Viene padeciendo Esto ya es un hostigamiento Una persecución Que sufren las madres Totalmente innecesario La presencia de la Policía Dentro de la Universidad No tiene Ningún tipo de explicación Y lo peor Es que hay gente Que está adentro Que no puede salir La Policía No deja salir A los laburantes Que están adentro Así que Ahora estamos Vamos a poner como una escribana Para que certifique Lo que está pasando Porque esto es Esperación legítima De la libertad Y estamos viendo Cómo generar Las condiciones Para que se pueda entrar Y salir de la facultad Feli, te dejo en comunicación Con el Tano Catalano Secretario General De ATE Capital Hola Tano Bueno, gracias por estar ahí Hay una convocatoria A las madres Que están pidiendo A todas las organizaciones A los espacios políticos Que se acerquen Ahora Yo hacía un ejercicio Y aquí varios Están pensando lo mismo Si esta situación sucediera En algunas dependencias De la UBA A esta hora Me parece que ya habría Mucha más repercusión ¿No? Es muy probable Sí Pero la verdad Es que Hay que tratar De despertarse De este adormecimiento Que tiene la sociedad Que tiene la política Cagan a par A los jubilados Y no Hay una reacción Popular Se meten En la Universidad De las Madres Y cuesta Que haya Una reacción Así que bueno Hay que trabajar Para que el pueblo Pueda despertarse Esta larga fiesta Dale Se suma De ya No Tano Esperás que haya Otra respuesta Digo La de ustedes Desde el mundo sindical La esperamos La compartimos Siempre están al lado De las Madres ¿Qué pensás Del resto De los compañeros Del sindicalismo Y el rol que tienen Ahora en defender La universidad? Yo siempre tengo La expectativa De que Esto va A ir creciendo Y que todos los sindicatos Van a poder apropiarse De la Universidad De las Madres De hecho acá están Sindicatos universitarios Que están Apoyando en este momento Pero bueno Hay una responsabilidad Que es social Que no solamente Depende de los sindicatos Así que A la Universidad La tenemos que defender Socialmente Y me parece Que es importante Que puedan empezar A venir Nosotros nos sentimos Hace muy poquito Hay muy pocos minutos Están viendo compañeros De distintas organizaciones Vamos a ver Cómo transcurre el día Lo más importante Es que se levante La persiana Que salga la policía Y que la universidad Vuelva a tener El funcionamiento Que tiene que tener Bien Tano Gracias Un abrazo Hasta luego Martín Fili te cuento una situación Mientras estábamos Sacando a Federico Montero Secretario de Organización De la CONADU En el aire De la 530 Se abrió rápidamente La puerta Que está Lindera A la Universidad Madres de Plaza de Mayo Donde estaba apostada La policía Salieron cuatro Uniformados Corriendo para el lado De lo que sería La Casa Rosada En una situación Que era muy bizarra Porque estaban Los compañeros Tratando de Ingresar Para tomar cartas En el asunto Para tratar de impedir Que esto siga Ocurriendo Que esta toma ilegal Por parte del gobierno Nacional Siga ocurriendo Y rápidamente salieron Cuatro efectivos De la policía Que no sabemos A dónde se fueron Se fueron para el lado De Casa Rosada Pero estamos esperando Como dijo El Tano Catalano La presencia De una estribana Porque esto es Privación ilegítima De la libertad Una situación Que no se vive Desde hace Muchísimo tiempo En la República Argentina Que tiene que ver Con la toma Por parte de las fuerzas De seguridad De una universidad Nacional Y por el otro lado Retener de forma ilegal A los trabajadores De esta casa De altos estudios ¿Va llegando Más gente Martín? Están llegando Más referentes Que seguramente Con el correr De las horas Esta calle Va a estar Totalmente cortada Ya está parcialmente Cortada Referentes De diferentes gremios Está la CTA Autónoma Compañeros también De Que integran Algunas organizaciones Sindicales De la CGT Bueno Vino también La gente Y compañera De prensa De la CTA Nacional Es decir Se va Amuchando La gente En la puerta De defensa 119 Aquí En la Universidad Madre de Plaza de Mayo Para apoyar La lucha De las madres De las madres Que están pidiendo Que vengan Para que esto No siga adelante Para que esta intervención No siga adelante Gracias Martín Volvemos Hasta luego Martín Suárez En la calle Allí en las Inmediaciones De la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Bueno Ya escuchamos Algunos dirigentes Que van acercándose Bueno Importante Feli La capacidad De respuesta Que tenga El movimiento Popular El movimiento De derechos humanos Que tiene que bancar La universidad Porque hoy se juega Una pulsada En la calle No hay otro lugar Hoy es en la calle A veces es en los tribunales A veces es con movilización A veces es en la disputa Intelectual Hoy es en defensa Al 117 A media cuadra De la Plaza de Mayo Ahí se juega Una partida importante Contra los que quieren Acallar a las madres Y contra los que quieren Intervenir en la universidad Hay un montón de mensajes Quiero agradecerles a todos Bueno Mensajes de solidaridad De todo el país Para las madres Para la universidad De las madres No vamos a leerlos a todos Pero hacemos una rondita más Julián de Córdoba Fuerza compañeros De la universidad Desde Córdoba Por aquí también Ernesto Gracias Ernesto Alonso Que nos manda Un comunicado En este caso Enseguida Enseguida Lo leo Se me complica un poquito Desde aquí Desde el teléfono Desde Bahía Blanca Ya a repudiar El atropello En la universidad De las madres Tienen encerrada A la rectora Diego Sergio Aldo Bueno Aldo lo leí Creo hace un ratito Mónica de San Justo Mi solidaridad Con la universidad De las madres La resistencia Y lucha colectiva Contra estas violencias Mónica de San Justo La Matanza No les importan las universidades Las vidas Ni las personas Nos dicen Me parece que se hacen Los giles Nuestros dirigentes ¿Qué va a decir la justicia? No sabe de esto No actúan porque quieren Clemente dice Los diputados y senadores De la oposición Harán la plancha Como los gordos De la CGT Así lo dice Textual Walter dice Compañeros Hablen del manotazo A las cajas de ANSES y PAMI En Santiago Tucumán y Córdoba Otro saqueo Igual que a la universidad De madres Bueno Mucha indignación Silvana dice ¿Qué onda la dirigencia política? Nuestros compañeros Digo Se pronunciaron Por ahí ya dijeron algo Y estaba laburando Y recién me sumo Quiero decirles Que esos temas Estaban en la agenda De hoy Los que ustedes plantean De hecho Se levantaron columnas Levantamos las entrevistas Que teníamos previstas Dejamos todo afuera Porque lo prioritario Para nosotros Es lo que sucede hoy Con la Universidad Nacional De las Madres de Plaza de Mayo Mañana seguramente Tendremos un momento Para hablar De todo esto Que ustedes mencionan Le mandamos un abrazo A Germán Pinazo Habíamos anticipado Algún tema de cooperativas Que nos gusta mucho seguir Pero bueno Todo eso Hoy Pasó Para otro día Porque obviamente Nuestra prioridad Está en acompañar A las madres Y en acompañar A todos los que están allí En la universidad Fuera Bueno Fuera de la Universidad De las Madres Nos dicen por aquí Robert Escobar Gracias Robert Por el mensaje Soy docente universitario Hace 42 años Jamás esperé Semejante locura Mi solidaridad Con la UMA UMA En este caso Desde Santa Rosa La Pampa No deja el nombre Pero es un docente universitario Beatriz Que dice Esto me recuerda A la noche De los bastones largos Estela de Tuzaingó Felicita Esto es un estropello Es como en la época De los militares Y no me cabe duda Realmente la CGT Bueno Me menciona aquí A varios gremios Que dice que está muy enojada Por justamente La ausencia Carina Malena Dice Es una pesadilla Lo que nos está pasando Terepita También muy preocupada Por la situación Acá también Se nos suma un mensaje De Mariana Blanco Que dice Que lo preocupante Es que puede pasar Con cualquier universidad pública Con cualquier organización Que a ellos no les guste Marcela Negro Dice ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que somos incapaces De levantarnos Contra todo lo que nos pasa Luz María Pacheco Dice Los dinosaurios En plena acción Mi solidaridad Con la universidad De las madres Bueno Mercedes también Fabricio Que dice Nuestros dirigentes Tienen que ir al psiquiátrico Porque la quieren a Villarruel Bueno También Gabriela Diego Yeti Muchísimos mensajes Martín Suárez Genio Le dicen acá Nuestro compañero De allá Hola amigos Qué tristeza Durante la dictadura Yo cruzaba en filosofía y letras Y sucedía lo mismo Que hoy ocurre En la universidad De las madres Claro Los uniformados En la puerta Un abrazo Liliana Que está escuchándonos Desde Lanús Hola Feli Soy María De Mar del Plata Repudio Lo que está pasando En la universidad De las madres Como jubilada Marché En defensa de la universidad Pública Pero no recibimos El mismo apoyo Por parte de los estudiantes Y trabajadores En relación al veto presidencial Sobre nuestro aumento Aunque la solidaridad No es pareja Si estuviera en Buenos Aires Yo hoy Iría a apoyar a las madres A resistir Una vez más Nos dice María De Mar del Plata Acá Leo Le responde al Tano Catalano Le dice Tano te quiero Pero los adormecidos Son nuestros dirigentes Fabricio dice Si a los jubilados Los dejan solos A las madres Y abuelas De Plaza de Mayo Solos Porque no las vamos A defender Mirá Rosana Cesaroni Dice Y Zaffaroni Sigue sin opinar Bueno Suma Suma esa pregunta Teníamos intención De comunicarnos Pero entiendo Que es complicado Está Mariana En eso Nos gustaría Escucharlo Mirá Feli Perdón Te voy con uno más Nuria Dice Nuria Suárez Soy estudiante De la UNMA Nos está diciendo Mauricio Que el cuatrimestre Que ya comenzó No será así Estamos teniendo Un acoso De sus mails Que solo nos quieren Generar confusión Y miedo El testimonio De un estudiante De la Universidad de Madres Porque les llegó Hoy este mail Del que nos contaba Pablo El docente A todos Bueno Con la intención La intención que tienen Es cerrar la universidad Porque es algo Que obviamente Les molesta Hola dice Andra Repudio absoluto A la ocupación De la policía A la Universidad Nacional De las Madres De plazo de mayo Bueno Si tengo Viles de mensajes No exagero Hoy el teléfono De la radio Se inunda Este tipo de mensajes De solidaridad Con respecto A lo que está pasando En la universidad Intervención Ilegal Otra vez la federal Fernando de Quilmes En este caso Graciela de Floresta Hoy me desperté Con la noticia De la represión A las Madres Una pregunta Esto no es un secuestro Bueno Se está denunciando Como privación Ilegítima De la libertad Caratula totalmente Tiene una persona Retenida en un edificio Sin una orden judicial Acorde Impidiéndole Su derecho Al tránsito Y a la movilidad Te sumo dos más Feli Acá dice Es indignante Donde están los estudiantes Que salieron en abril En referencia A aquella gran marcha Universitaria Y Mercedes dice Si esperan Que la franja morada Movilice Algunos de los corderos Que manipulan Desde los centros De estudiantes Esperen sentados Hola Feli Los docentes de la UBA No cobramos aumento Desde diciembre Perdimos un 70% De nuestro presupuesto Toda la UBA Conicet Están en peligro Porque no les importamos Solo hacen negociados Esto ya no se soporta Todos a la calle Nos dice Silvia También están desalojando Negocios de años De funcionamiento En San Telmo Elena de Monserrat Me cuenta que es algo Que está sucediendo También en ese momento Mirá lo que dice acá Carlos dice Hola Encima todos Los otros medios nacionales Se encargan de ocultar Lo que pasa En la Universidad De Madres De Plaza de Mayo Vivi dice Que haría EVE Un saludo Desde San Fernando Provincia de Buenos Aires También acá Nos dicen La Radio de las Madres Atentos Y que bueno Que están siempre Con la cobertura De lo que sucede Bueno Muchísimos mensajes Acá también bueno Piden la presencia De más dirigentes sindicales Hablábamos con El Tano Catalano Hablábamos con Federico Montero La CTA Autónoma Nos decía Martín Que está ahí Federico es ausente Además En la Universidad Hay ausencias Bueno Que uno ya Esperaría Por aquí dice Esto tienen que entender Todos los estudiantes Y docentes De todas las universidades La medida de la reacción De hoy Va a definir El cierre o no De otras universidades Si se pueden llevar Puesta una Se pueden llevar Puesta todas Las que quieran Gracias por ese mensaje Gracias Claudia Compañeros de la radio Estoy yendo a la universidad Nos dice Claudia De Lugano Que estaba escuchando La radio Y ya partió Para bancar En la Universidad Nacional Defensa 119 La dirección De la Universidad De las Madres Respondiendo A la convocatoria De las madres Te sumo dos más Feli Pablo Garay Que nos comentaba Que en el Consejo De la Facultad De Filosofía De Córdoba Se estaba discutiendo Una declaración En solidaridad Nos dice que Se aprobó Por unanimidad La extensión De solidaridad Desde Córdoba Lilian Dice Las madres Hicieron todo Por nosotros Desde marzo Que nadie se acuerda De ellas Ahora tenemos que salir Por ellas Y por sus logros Y también Me llegaba Un comunicado Del movimiento Ecuménico Que me dicen Desde el movimiento Ecuménico Por los derechos Humanos Queremos expresar Nuestro más Enérgico repudio A la intervención De la Policía Federal En la sede De la Universidad De Madres De Plaza de Mayo Nos mandaba Luis María Uno de sus dirigentes Acá desde La Pampa Mujeres por la Solidaridad Apoyamos toda la comunidad Universitaria En esta resistencia pacífica Que la Universidad Nacional De las Madres Lleve adelante Estamos alertas Y prontas a salir a la calle Porque vienen por todo Le mando un abrazo grande A Cris Hércola Y que manda este mensaje A Tilio Borón También manda por aquí Su repudio Entiendo que en sus redes Ya está volcando material Y esto es muy importante La comunidad Cerrando filas Detrás de la defensa De las madres Hola, mi apoyo A vuestra institucionalidad Es increíble Que este funcionario Se comunique por Gmail Y de la gorra Que decir Los traidores Son lo peor Para nuestra causa Un abrazo A la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Desde San Juan Aguante la universidad No al fascismo Acá Mercedes dice ¿Dónde está el consejo De rectores De las universidades nacionales? ¿De qué van a vivir Cuando queden cuatro universidades Para los hijos de los ricos? Y el rector sea Sturzenegger Dice acá Mercedes Esperemos que no se cumpla Querida Mercedes Pipi dice Esta es la prueba y error Luego vendrán Las demás universidades Como no Salen todas juntas Y te sumo uno más De Gabriela Que nos dice Feli, Jair y equipo Gracias por pelearla Todos los días Y hoy con Las Madres y la Universidad Soy estudiante de la UBA Mi solidaridad Con la Universidad De las Madres El Barney De Quilme Nos escribe Así lo firma él Mabel nos dice Qué tristeza Tan grande Ahora tendrá que salir Todo el pueblo A la calle Mi solidaridad Con la Universidad Mabel de Aedo Mario Nos dice Díganle La gente común Que defiende Con tanta vemencia El accionar de gobierno De Milay y Villarruel Que son unos pollos Que tarde o temprano Van a ser asados Por aquellos que defienden Con tanta vemencia Jorge de Morón Nos fuimos por Vicentín Y ahora van por las universidades Resistir es la tarea Nos dice también María Cristina Está indignada No puede ocurrir Este atropello Demasiado No tienen límites Repudiosos Total y absoluto Bueno Puedo estar hasta las 10 de la noche Leciendo mensajes Soy Jair Muchísimo Diego Nos dice que Si hacen esto Es porque no pudieron cerrarlas Desde el desfinanciamiento Marta que dice Nos solidarizamos Donde están los que deben ayudar Muchísimo Realmente uno de los días Desde que estamos acá Con más mensajes Desde que estamos en el YouTube Con más mensajes Y mucha solidaridad Y indignación Porque Lo que estamos contando Esto que estamos contando hoy De verdad que es un episodio Que será un episodio Que va a quedar en la historia Es histórico Por lo nefasto Es histórico Pero están vulnerando Están llevándose puesta Una universidad nacional Y además están atacando A las madres Es otro capítulo triste En la historia De represiones estudiantiles Desde la noche De los bastones largos La noche De las corbatas El intento De la ley superior De educación De Menem De llevarse puesta A la educación pública Es un nuevo capítulo Que estamos viviendo ahora Con la universidad De las madres Me parece que no es momento Para tibiezas No es momento para tibiezas Hay que salir a defender Por lo menos Lo que estamos convencidos Que queremos vivir En un país democrático Que queremos ser respetuosos De este gran legado Que nos dejaron las madres Que además nos enseñan A luchar Porque si algo enseñan Las madres Es a no claudicar Totalmente Es la herencia Que le dejan Al pueblo argentino Así que Los que pensaban Que las madres Iban a doblar el pañuelo Y se iban a volver Tranquilitas a su casa Con esta intervención Me parece que no saben Con quién están hablando Y además Marcaron muy bien el camino Las que ya no están Incluso De hecho Hablábamos con Yara Con alguna de las alumnas Y lo que me llama la atención Es como hay toda una generación De pibes y pibas Que son Son la generación De las madres La generación joven De las madres Que quizás no son madres O no vivieron la dictadura Pero somos Porque me incluyo La herencia De esa lucha Así es Así es Bueno Gracias a ustedes Por estar aquí La verdad que bueno Ya viene Carlos Polimeni En un ratito Insisto Esto a nosotros Hoy Nos sobrepasó En el sentido De que veníamos Con una idea Y terminó convirtiéndose En otra cosa Porque la gravedad De los hechos Así lo meritaba Abrimos el programa Hablando directamente Con Cristina Camaño Rectora Que permanece Encerrada Insisto en esto Para los que llegaron Tardes Que recién Fijate si lo podés Sumar a Martín Marian Perdóname Este es el en vivo Así que me está pidiendo Que lo llamemos Le damos unos minutitos Y ya nos vamos Con Polimeni Pero digo Nos lleva puesto A la agenda Porque es muy grave Lo que nos toca contar Cristina Camaño Diciendo estoy encerrada No me deja salir la policía Y hablabas de Cristina Rectora y valiente ¿No? Porque otro Prefiere hacer las valijas Entregar la llave Irse a su casa Y no dar la pelea No por nada Es Cristina La rectora Que las madres Pusieron en ese lugar Y que la comunidad De la universidad Avaló Se dice claro Bueno Ahí Se están convocando Las madres Están pidiendo Que vayan a respaldar A blindar La universidad A sus docentes Acompañarla a Cristina Tenemos dos minutos Martín Porque ya hacemos El pase Con el señor Polimeni Le pasamos Le dejamos horario Por supuesto Estamos con Otro de los referentes Políticos En este caso De la provincia De Buenos Aires Edgardo De Petri Que vino A apoyar a las madres De Plaza de Mayo En esta toma ilegal Por parte del gobierno De Javier Milley Bueno Edgardo Una reflexión Sobre esta jornada Bueno Es un paso más De un gobierno Autoritario Y de la campaña Que tienen Milley Y Villaruel De destruir Los símbolos De lucha Del pueblo argentino Contra la dictadura militar Contra el genocidio Y también Contra todos Los gobiernos neoliberales Es la reivindicación De la dictadura Es un gobierno Que avanza Definitivamente Es un gobierno Autoritario Que va a barrer Con todas las instituciones Y todas las organizaciones Que reivindiquen No solamente la memoria No que reivindiquen Un país para todos Estábamos haciendo memoria En el aire Hace unos minutos De que esto Hace mucho tiempo Que no ocurre En nuestro país ¿No? No, bueno Con esta violencia La primera Bueno, es la primera Es que gobiernan todos ¿No? Que gobiernan Los intereses De la dictadura militar Con Martínez Dió Que gobiernan Los intereses económicos Que estuvo El menemismo En los 90 Después El gobierno La alianza Después El macrismo Y obviamente Ahora mi ley O sea Acá Los sectores económicos Más poderosos De la Argentina Son los que conducen Junto con el Fondo Monetario Internacional Junto con la Embajada Norteamericana Y bueno Y están dispuestos No solamente a aplicar Un ajuste brutal Que haga la Argentina Un país Exportador Sobre las materias primas Ahora El petróleo El litio Los alimentos Que sea un país De enclave exportador Que va a derrumbar El trabajo A la industria Y sobre todo Tiene un objetivo Eliminar el peronismo Al movimiento obrero Y a los organismos De derechos humanos Gracias Edgardo No, gracias La palabra De Edgardo De Petri Uno De los referentes políticos De la provincia de Buenos Aires Que viene a apoyar A las madres De Plaza de Mayo Reiteramos En esta toma ilegal Por parte del gobierno De Javier Milley Con la intromisión De la policía federal De uniformados Dentro de la casa De altos estudios De las madres Aquí en Defensa 119 Martín, gracias Por ser nuestros ojos En el lugar Gracias por tu trabajo Hoy Y nos encontramos En unos minutitos Ahí mismo Acompañando a las madres En la universidad Un abrazo Dale, cómo no Hasta luego Martín Suárez En la calle Gracias por acompañarnos Ya se viene Carlos Polimeni Gracias querido Jair Por favor, feliz Nos encontramos ahí Las madres están pidiendo ayuda Están pidiendo ser acompañadas Es muy grave Lo que les hemos contado hoy Lo que está sucediendo En este momento Defensa 119 Esa es la dirección Siguen llegando dirigentes Y está muy bien Que así sea Hay que acompañar a las madres Y hay que defender No solo a las universidades Hay que defender La democracia Es así Charly Escalante Gracias En los controles centrales Mariana Collante Renata Pérez Córdoba Lucho Murad Equipazo Quédate en la 530 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video